Muy buenas tardes alumnos del octavo grado, ¿cómo están? Les saluda la profe Romina. Una vez más, como todos los martes, nos reencontramos para el desarrollo de una nueva clase en la disciplina de formación ética y ciudadana. Antes de iniciar entonces me gustaría leer un poquito y comentar estas frases de estas personas célebres, que son conocidas un poquito mundialmente. Primeramente dice la primera frase Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos, dice Martin Luther King. Este personaje fue un religioso estadounidense que obtuvo el premio Nobel de la Paz. Él fue uno de los principales líderes del movimiento para la defensa de los derechos fundamentales y fue un importante, vamos a decir, valedor de la resistencia no violenta ante la discriminación racial. Por otro lado tenemos a Mahatma Gandhi, que es un político y pensador de origen hindú. Él tuvo, vamos a decir, una lucha y su lucha se basó en la obtención de los derechos civiles en la India. Y él nos dice, puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me permite, que me permita ponerles remedio. Son un poquito algunas frases, ¿verdad?, que donde se resaltan que debemos manifestar un poquito actitudes positivas para luchar contra la discriminación y que siempre los valores son los que favorecerán para que este fin y para que este objetivo se pueda cumplir. Muy bien, nuestra clase de hoy un poquito son formas de discriminación. Vamos a mirar un poquito todo tipo de discriminación que hoy en día conocemos, como por ejemplo la discriminación de raza, de color, de origen, de idioma, religión, de política, en todos los ámbitos. Bueno, primeramente vamos a mirar un poquito nuestra información donde dice formas de discriminación, derecho a la no discriminación. Todas las personas tienen el derecho a estar libres de discriminación, sea esta de raza, color, linaje, origen, en todos los aspectos, así como ya les había hablado, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos sujetos a escuchar, muchas veces que hay personas que son discriminadas por estos tipos que ya les estuve hablando, ¿verdad? Por estas características. Y en toda la sociedad las personas se relacionan entre sí. Hay una diversidad donde se busca la igualdad de condiciones en todos los ámbitos. Es importante un poquito destacar aquí que todos nosotros queremos el bien común y que por sobre todas las cosas nadie es mejor ni debe creerse superior a otra persona. ¿Qué es lo que es la discriminación? Consiste un poquito en la acción de separar, rechazar o dar un trato de inferioridad a las personas. Existen, por ejemplo, personas o un grupo de personas que discriminan en diferentes aspectos. Ya puede ser, por ejemplo, ah, no, porque él es hombro, porque es mujer. Puede ser, por ejemplo, no, él es demasiado viejo o él es demasiado joven. En la edad, por ejemplo, también hay discriminación en la religión. La verdad que yo no quiero juntarme con ella porque ella es luego testigo de Jehová o porque es de otra religión, ¿verdad? Tampoco no me gusta juntarme con ella porque ella tiene la piel oscura, ¿verdad? O porque ella no es inteligente, ¿verdad? Muchas veces, o porque ella, por ejemplo, no tiene dinero, es luego pobre. Muchas veces nosotros le discriminamos a la persona por estos tipos, vamos a decir, de características, ¿verdad? Y hoy en día, por ejemplo, son muchas las causas de las cuales existe una discriminación. Podemos mirar también un poquito la discriminación positiva y negativa. En cuanto a lo positivo, por ejemplo, se observan concordancias entre grupos de individuos que favorece al grupo sin perjudicar a nadie. Por ejemplo, cuando una persona te dice en lo que de repente hiciste un poquito mal y te quiere corregir, ¿verdad? Para que puedas, vamos a decir, paliar un poquito de esa situación y mejorar, ¿verdad? En ese sentido, sí, cuando se dice bien. Pero es negativo cuando, por ejemplo, ya se realiza un perjuicio de acuerdo a las observaciones realizadas. Como, por ejemplo, vos le miras, ay, no me gusta porque hoy trajo ese color de zapato o porque tiene ese tipo de zapato y no es igual que el mío, ¿verdad? O porque no tiene la misma mochila que yo tengo, ¿verdad? Porque tiene una mochila vieja luego ya, ¿verdad? Entonces, muchas veces queremos fijarnos un poco en eso, ¿verdad? El racismo también, que es una discriminación hacia las personas por su raza, por su color de piel, ¿verdad? Muchas veces, aquí también escuchamos, pero no tanto como en otros países, ¿verdad? También un poquito el origen nacional, ¿verdad? Que existe la xenofobia y el odio hacia el extranjero. Ay, no, porque él viene de otro lugar luego, ¿verdad? El origen étnico también muchas veces a las personas que son, vamos a decir, indígenas como nosotros le conocemos aquí, somos queremos discriminarle a esas personas, ¿verdad? El idioma, ay, nomás sea guarango, ya es ella, nomás sea guaranga, ya es. O también, como les dije, en la religión en el sentido de que no porque no es católico, porque no profesa la misma religión que yo profeso, entonces le discrimino nomás, ¿verdad? Hay una indiferencia con esa persona, ¿verdad? Las opiniones políticas también un poquito y la afiliación de un partido o movimiento político. Ustedes saben que yo soy de familia colorada, dice una, ¿verdad? Y hay otro compañerito que es de familia liberal y ahí ya empieza ya a haber una controversia y vamos a decir un poquito así, discriminación entre ellos. No, porque los liberales no sirven luego y no porque mi papá dice tal cosa. Entonces ya hay un poquito aquí esa discriminación y ese enfrentamiento mismo entre los compañeritos por el color, ¿verdad? También por la posición económica, así como ya les había dicho, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hay personas que sí tienen un buen bienestar social, sin embargo, otras personas no, ¿verdad? Y por eso también muchas veces queremos hacerle de menos a las personas, ¿verdad? También existen otras formas de discriminación como, por ejemplo, la edad, ¿verdad? Por ejemplo, los niños que no tienen permitido realizar ciertas actividades ni demitir su opinión, no porque vos sos un niño, vos no podés hablar o no podés decir, ¿verdad? O porque sos muy joven, ¿verdad? O porque sos muy anciano, ¿verdad? También por el sexo, ¿verdad? Una persona también es un factor de discriminación en el sentido de que algunas sociedades predomina la creencia de superioridad del hombre ante la mujer. El hombre siempre es el que tiene que, vamos a decir, poner orden en la casa. El hombre es el que siempre debe tener la última palabra y cosas así. Es también un poquito forma de discriminación, ¿verdad? También miramos un poquito la orientación sexual. Muchas veces nosotros estamos sujetos a todo tipo de sociedad y a todo tipo de recriminaciones en el sentido un poquito de que la discriminación se observa tanto en hombres como también en las mujeres. Y los actos discriminatorios suelen ser muchas veces porque hay menos oportunidad de trabajo, ¿verdad? Maltratos verbales, físicos, dificultad para acceder a la custodia de sus hijos en caso de divorcio, ¿verdad? Tiene mucho que ver un poquito aquí eso, ¿verdad? Y la identidad de género también, que vamos a decir por la supuesta superioridad de uno de los dos géneros, el masculino o el femenino, ¿verdad? Hace el término género, hace alusión a los roles que cada uno desempeña, por ejemplo, tanto en su responsabilidad, en sus funciones, en sus derechos, por ejemplo, ¿verdad? También, por ejemplo, se da cuando, en cuanto a los derechos humanos, en las leyes de igualdad entre el hombre y la mujer, pero en realidad se le niega siempre ese derecho de participar a la política. Esto viene ya desde hace muchos años, ¿verdad? Cuando la mujer no tenía, vamos a decir, esa potestad para poder un poquito tener voz y voto, ¿verdad? Pero con el correr de los tiempos, con las manifestaciones que se realizó, entonces la mujer ya tuvo una aceptación y ya era, vamos a decir, también ya era parte de opinar un poquito, ¿verdad? De tener también decisiones ya para el país. Estado civil también, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces, ah, no porque es soltera o madre soltera, ¿verdad? O no porque es casado, ah, no, es concubinado, había sido, es separado, es divorciado. Por eso muchas veces también hay esa discriminación. Y la filiación, la filiación de una persona depende de las condiciones en las que ha nacido, si ha sido reconocido por sus padres o no. Muchas veces decimos, un apellido nomás tiene, seguramente su papá no le reconoció, ¿verdad? Y por eso ya le queremos discriminar al compañerito o compañerita, y eso no debe haber de ninguna manera, tiene que haber ningún tipo de discriminación. El estado de salud, la discapacidad, por ejemplo. Muchas veces tenemos también nosotros, más porque somos un colegio donde somos inclusivos, ¿verdad? Donde hay una educación inclusiva y donde debemos aceptarle a todos, ¿verdad? Diferentes tipos de niños, de jóvenes, ¿verdad? De cualquier índole vamos a decirle. Entonces, es un poquito eso lo que nos llama como seres humanos, a tocar un poquito ese corazón que tenemos y a tratar a todas las personas por igual, ¿verdad? No discriminar bajo ninguna razón ninguna de estas características que nosotros estuvimos viendo, por ninguna circunstancia. Muy bien, ahora vamos a mirar un poquito nuestro trabajito que tenemos que hacer. Y en el número uno dice, respondo las preguntas. ¿Qué actitudes serían consideradas como discriminatorias? Habíamos dicho, ¿verdad? Que por ejemplo, la condición social, de origen, religión, idioma, discapacidad, y muchos más, ¿verdad? Que hemos estudiado. En el número dos dice, ¿por qué se considera que una de las mayores discriminaciones lo constituye el de la religión? Esta, por ejemplo, se considera como la mayor de todas, habíamos dicho. ¿Por qué? Porque ya que la contraposición de las creencias lleva ya al maltrato, la indiferencia y la falta del respeto hacia el credo de otra persona, ¿verdad? En la pregunta C dice, ¿qué se entiende por filiación y estado de salud ante la discapacidad? La filiación depende de las condiciones de la persona que ha nacido, como ya dijimos, ¿verdad? Y el estado de salud ante la discapacidad es, vamos a decirle, un flagelo que afecta a casi todas las personas, ya que la sociedad se muestra indiferente ante tal problema. Luego, en el número dos dice, número hechos comunes de discriminación. Por ejemplo, la discriminación lingüística, religiosa, de origen social, de raza, color y varias más que tenemos, ¿verdad? Y por último dice, completo las oraciones con su respectiva denominación, ¿verdad? Entonces escribimos un poquito aquí, ¿verdad? Por ejemplo, la discriminación es, ¿verdad? Si ustedes de repente no encuentran a sí mismo como está, siempre va a haber sinónimos que reemplacen a estas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner que consiste en la acción de separar, rechazar, ¿verdad? Y tratar con inferioridad a los demás. Entonces de esa manera iremos un poco hilando las ideas. Cualquier duda consulta, entonces estamos en línea. Y al término del trabajo me envían con sus nombres, apellidos, el grado, entonces para poder ser registrado. Entonces nos reencontramos en la próxima clase. Que tengan una buena tarde.